Cartagena podría salir de la lista de patrimonio histórico y cultural por cuenta de un edificio en construcción que obstruye la vista de la ciudad amurallada, así lo sostuvo la UNESCO. Mientras que en este monumento histórico y patrimonial los visitantes llegan desde todas las latitudes a conocerlo, a 200 metros hay un vecino alto, solitario e inconcluso motivo del litigio. Desde el año 94 hay una resolución en materia de protección del patrimonio, empezamos a hablar de colindancia, es claro que ahí había una afectación y que desde el subvenido momento debió tomarse las acciones. La primera de cinco torres de 30 pisos fue construida en las narices de los que ejercen el control urbano y patrimonial en Cartagena. En cuanto a la posible demolición de la primera torre, creo que no es viable una decisión de tales características, porque de ser así se estarían violando derechos incluso de reigambre constitucional como la vivienda digna. La ciudad estaría expuesta a perder su declaratoria de patrimonio histórico y cultural de la humanidad de continuar con el proyecto de vivienda de interés social. Consideramos que una evaluación patrimonial que evalúe la posible afectación del proyecto no puede realizarse de manera somera, de modo que hemos contactado a expertos en la materia para que realice una valoración profunda. Una orden de demolición podría ser el peor escenario para las 906 familias que ya compraron apartamento. Será la justicia la que le digan al ente nacional o territorial cuál es su proceder. Mientras un juez resuelve semejante problema, al castillo de San Felipe sigue llegando el turismo, mientras que en la torre Acuarela solo hay soledad.